Bueno, empezaremos con Messi Hostia puta de la mierda Que toco, que toco Es vaya Está colocada Ay, mira, una fara, que bien Yo cuidaré de vosotros Hasta que llegue El ataque comenzará en 30 segundos Creo que ese es Messi Se lo voy a dejar, a ver O como no se coge nada ¿Necesitas un médico? Saludos 5, 4, 3, 2, 1 Comienza la gana Procuradur como ahora Acepta Como un malgastoso Están fortalecidas Hay un recupero aquí detrás Ahora Ahora Ya está Ya está ¿Qué haría así? ¿Qué haría así? ¿Qué haría así? ¿Qué dispara? ¿Dónde está? ¿Quieres pegar? ¿Quieres pegar? Será que cura la... Qué pesadilla las razes Bien Un saludo de vida que se han quedado en las áreas Bueno, como vosotros vais pa'lante, me he quedado en el payload No podemos detenerlo Eso no le da por la mañana Espera Yo me encargaré El mono va por ti Daño intensificado Activo activado No os preocupéis Aumento de daño activado Soy... Estudio Tendría avante nuestra puerta Esto no acabará ¡Ompea! 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 No acabará No acabará ¡Oh! Cabe carajo la Ninjong'a sí La huido, que se estoy intentando funder, ¿eh? Ya, ya la veo, ya la veo ahí delante Arriba, la huido es arriba, ¿eh? Ojo No, 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 no pasa nada La huido ha sido mía, es que mata Digo, bueno, ¿cómo está la Ana? Ah, no, que la Ana está muerta también Corre, Ana, corre Abuela, abuela Ustedes están viendo Está mal detrás, la huido Es un poco lloron Ahora estás a mi cuidado Hasta el Valhalla Mejor, mejor Mejor que te pieres Me del gran, ¿eh? Ahí detrás no te tengo, ¿eh? No, no, no No, 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 no Pégale, pégale, pégale ¿Qué? Casi, vivencia, vivencia Venga, vivencia, vivencia Estoy bien rata Bien Ahora eres más fuerte Al ataque Fuera Joder, así de a gusto Intento currarte todo lo que puedo pero cuando ya estás ahí seleccionando Detrás de todo, no digo, uy, ahí te dejo solo Si veo, si se pone muy agresivo y la carga lo camina, pues ya no lo hace bien, sí Pero me lo saco y tiro al lado Sí, eso sí Eso lo descoloca muchísimo Vaya O sea, un Reinhard que sea así de agresivo Si se sabe combinar con algún soldier, por ejemplo Yo me tiro por un lado, todo el mundo me coge el poco Voy a morir probablemente, pero en ese instante Yo cuidaré de vosotros Sí Sí Se le restable hasta la muerte Seguir el placer ¡Dios mío! ¡Venga, todo junto! ¡No me canso de esto! Los atacantes... Pero bueno, eso no lo vamos a tratar Sí, 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 sí Hola Sí, mirad qué equipazo tenemos Ahora tenés que pagarme el sitio, ¿eh? Le he dejado la leche Los chavales de hoy en día Y su música electrónica Deberías escuchar a los clases Ahora mismo no te puedo tomar en serio Esos dos van a morir Las más ahí Dos Dos Uno Llenos atacantes the Volkers ¡Suscríbete! 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 ¿Estás ahí atrás? ¡Hola! ¡Hostia puta! Sí, sí, ¿dónde está la Mercy? ¡No la veo! ¡Y es de dónde iba! ¡Pampe esto! ¡Que se te va! ¡No te va a salir! ¡Oh, oh, oh! ¡Jetzt! ¡Esta cosa más terrible! ¡Un gente está por ahí arriba! Ojo que tienen la frutilla, eh Creo que el Ripper está abajo O es el nuestro Te levanto así, a ver si te puede levantar Te puedes decir Queda nitroso Necesito jugación Eh, Mono y Zarya En el punto, en el punto, en el punto ¡Sí, sí! ¡Qué más útil! ¡Wow, qué va! La sombra me ha saqueado ¡Va, va, va, va! ¡Ah, vi! ¡Bueno, bueno! ¡Bien! ¡Va, director! Extraño, el otro game era muy extraño Madre mía, pensé que la perdíamos La primera parte, ¿eh? ¿Qué hice? Ah, la última parte de... Que te dije, ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué hice os da por aquí? ¿Qué de la primera parte de gracias? Gracias por ver el video.